37. 37. La pelota la tiene Nacional, la tiene Coelho. Coelho hace la pausa, sigue contra línea lateral del campo de juego. Sigue Coelho que la tira al medio, la pelota viene para Jonathan Rodríguez, Rodríguez tiró para Zabala, Zabala tiró larga hacia delante, la corre, rebosca la pelota, Cándido, Cándido tiró para Zabala, adentro del área Luis puede arrematar el gancho, tiró gol! GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL! ¡Gol de nacional! ¡Gol de nacional! ¡Gol de campeonato! ¡Gol de nacional! ¡Gol de campeonato! ¡Y su goles de pierna derecha dentro del área! ¡Todo lo hace fácil! ¡El que sabe, sabe! ¡El que no sabe, aplaude! ¡De pierna derecha dentro del área! ¡Con borde interno contra el palo! ¡Inatajable para Britos! ¡Señoras y señores! ¡Este es el Luis Suárez que queremos en la Copa! ¡Este es el Luis Suárez que sigue marcando diferencia dentro del área! ¡Este es el Luis Suárez, el 9-A muy señor! ¡Señoras y señores! ¡Amigos de Radio Internacional! ¡Amigos del show del fútbol! ¡Nacional explota! ¡Nacional a punto de ser campeón! ¡Nacional 1! ¡Luis Suárez! ¡Liverpul 0! ¡Liverpul 0! ¡El goleador pestañal le dejó su cachón y la manda a guardar! No estaba haciendo un buen partido porque estaba enojado, estaba molesto porque no le quedaba la pelota Estaba protestón, inquieto con sus compañeros, con el árbitro Pero el segundo tiempo vino cambiado Aprovechó la oportunidad que se le dio La controcó contra el palo Y mete a Nacional por el momento Cuando van 6 minutos de juego ¡Campeón 1-4! Como lo prometió cuando llegó ¡Viene a ganar a Nacional! La pelota Medina va a venir al centro al corazón del área ¡Atención! ¡Gana Nacional 1-0! ¡Gol de Luis Suárez! ¡Minuto 6! ¡Viene el centro de Medina! ¡Al área! ¡Picó! ¡Y se tiró hacia adelante un jugador de Liverpool! La pelota picó peligrosamente ante las narices de Roset El centro de Medina La pelota picó dentro del área No llegó nadie Se tiró hacia adelante Pereira y no llegó La pelota se elevó ¡Liverpool golpeando las puertas del arco de Roset Escribano! ¡Sí! De la pelota aquí está nuevamente otro factor de peligro Esta vez sobre el área nacional Sobre el arco de Roset No le queda otra El negro azul tiene que jugarse el todo por el todo Pero ahí va Liverpool La selección Penal, 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 penal Ataca el equipo de Liverpool La pelota va hacia adelante la corre ¡Bocada! Penal, penal de Roset Penal de Roset Piti marca Cristian Ferreira Penal de Roset ante el propio Medina Salió muy mal Nacional con la pelota del fondo El contragolpe del equipo Liverpoolense Medina se iba con todo Tarjeta amarilla para Díaz por reclamar de forma vehemente Ante el árbitro de la contienda Señor Cristian Ferreira Penal, penal para Liverpool Lo comete la borda Tarjeta amarilla para Díaz Se complica Nacional de forma infantil No supo salir jugando con la pelota del fondo De contragolpe Corrió a buscarla el equipo de Liverpool La borda lento a buscar la pelota Medina más rápido que él Corrió la borda Medina le ganó la posición Y dentro del área sacó al arquero Roset Que lo tocó abajo Penal, penal para Liverpool Escribano Correctamente sancionado el penal Porque el árbitro de Cristian Ferreira No tuvo otra Roset que hacerle penal En el Borbo Yo no vi las protestas Pero reclamo No vi si le sacó a Marilla Pero creo que sí Le sacó a Gracias a Víctor Hugo Al bolero Porque no corresponde Roja Obviamente porque No se puede castigar dos veces El penal y la expulsión Pero sí La tarjeta amarilla Bateado vecino Para rematar el penal Roset le habla vecino Se ríen ambos Se conocen Hay tiro penal a fuerte El equipo de Liverpool Le va a pegar vecino A la pelota Arco de la tribuna Amsterdam En el estadio Centenario Arco quedaría Al parque Pedro Maciel Aquí en el Atilio Pai Bolivira Arregla la pelota El equipo de Liverpool Allí está la pelota Que dice LFC Liverpool Fútbol Club Con pelota Del club negro y azul Le va a pegar la pelota Vecino Atención Tiro penal A favor de Liverpool Puede empatar El equipo de Bava Le va a pegar vecino Que ha hecho poco y nada En el partido Como les dije Ha sido más efectivo Sacando pelotas Vecino Gol Gol De Liverpool Gol De Liverpool Minuto 23 Del segundo tiempo Empata Liverpool El manual De cómo se debe Rematar Un tiro penal Arquera Un lado Pelota El otro Vecino Ahora Liverpool Y Nacional Uno a uno Escribano Los momentos Perdí la colección Andrés Muy bien Rematado El penal El porteado Vecino Como dicen En el brozil Pelota por un lado Goleo Por el otro Y se arma Otro partido Ahora Cuando van 68 minutos De juego Ahí va Dentro al área Suárez Goleo 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 Nacional 2, una mano en la Copa, Liverpool 1. Gol clásico, fenomenal, espectacular, maravilloso. No me quedan asesinos para definir lo que fue el golazo de Luis Suárez. Ese fenómeno del fútbol mundial que uno y todos los uruguayos lo estamos pudiendo ver en nuestro campeonato local, cuando parecía una utopía, un sueño. Y aquí lo quiso Suárez, y bueno, pescabando el gusto, nuevamente Polo Nacional, camina al título, falta mucho todavía, pero Suárez en pocas, las pocas apariciones que ha tenido, las ha mandado a guardar. Ataca Nacional, la pelota larga hacia adelante, la tiro colocada... ¡Golazo de Chiglotti! ¡Gol! 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 ¡Golazo del argentino Chiglotti! Una vaselina de gotera, como se decía antiguamente en el relato. Le pegó de pierna derecha abajo, lo vio adelantado el arquero Britos. La pelota pasó por arriba del arquero y fue a morir al fondo del arco. Salió mal Liverpool. Ginny la latiró larga. Chiglotti la pegó de primera, de pierna derecha, sin dejarla pensar a nadie. Ante la espalda de la defensa de Liverpool y Chiglotti. De pierna derecha. Le pegó. Y la pelota al fondo del arco. Y campeonato para Nacional. Nacional 3. ¡Liverpool 1! Tremendo el golazo de Chiglotti. Amaya Saramusa ahora entre los jugadores de ambos tipos, pero decía, tremendo golazo a Chiglotti. Una definición notable, espectacular. Vio adelantado a la que no brito le pegó por el costado izquierdo del ataque tricolor sobre la tribuna líquica. De 35 metros, golazo, aso, aso, para Nacional que va a ser campeón de Uruguay esta noche. Sí, ataca Nacional, la tiene Cándido. El pase largo. Va para Chiglotti. Si la tira al medio es gol de Suárez. Chiglotti, Chiglotti, Chiglotti. Pegó en el paro. Pegó en el paro. El remate de Chiglotti de pierna zurda. Si la tiraba al medio, Suárez entraba con pelota y todo. Chiglotti egoísta dentro del área. Remató de pierna zurda a él. Britos la consiguió sacar. La pelota pegó en el palo. Es córner. Tiro de esquina, borde Nacional. Atención. Chiglotti se lamenta. Pero Suárez estaba con todo para el tercero, el hat-trick. Ataca Nacional. La tiene Castro. Castro retrocede. El pase viene hacia atrás. Otra vez Coelho. Nacional campeón de Uruguayo. Otra vez el Torito. Toca y toca Nacional. Va para Castro. Castro toca la pelota. Viene para Chiglotti. Chiglotti para Castro. El pase al medio. El remate. Gol. Chiglotti. Gol. Gol. De Nacional, Chiglotti. Gol de Nacional, Chiglotti. Cuaterno. 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 Nacional 4. Liverpool 1. Chiglotti. 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 En la anterior la pelota pegó en el palo. Esta vez Chiglotti la mandó dentro. Nacional 4. Liverpool 1. Bueno, el campeón de Uruguayo. El título de victoria, si no, es goleada. 4 a 1. Y Chiglotti, que yo decía, iba a 86 minutos de partido. Y el caprichoso técnico, respeto, porfiado, siempre privilegiando al esquema tático por sobre los futbolistas, no lo mandaba la gancha. La prueba está, los argumentos están a la vista. Dos goles en las redes de Liverpool para final el campeonato. Y Nacional, a Festrón es un técnico, da ser campeón de Uruguay esta tarde. Digno rival Liverpool, campeón del torneo Apertura, pero realmente Nacional en el segundo tiempo pegó duro, pegó duro, pegó muy duro los dos goles de Luis Suárez, dos goles de Luis Suárez, dos goles de Chiglotti. Nacional, 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 campeón Uruguayo. Gustavo Barcellos Motos, en la Graciada 937 y en Sarandí 637. Todo, todo, absolutamente todo para tu moto, lo tenés acá. Gustavo Barcellos Motos, tu pasión en dos ruedas, es la nuestra. Va Liverpool buscando el gol, la tiene en zona de ataque Rodríguez. La tira larga, venía para Rivero, roba la pelota a la bordo, la manda al córner. Corría Cougo, tiro de esquina, fuerte del equipo de Liverpool. Gana Nacional 4 a 1. Se enloquece el hincha de Nacional presente en el estadio Centenario. Nacional, Nacional, Nacional. Nacional campeón Uruguayo. Esta noche quedará para la historia, con dos goles de Luis Suárez. Con dos goles por ahora de Chiglotti. Minuto 9, casi 10 ya del segundo, Chico de la larga. Ataca Liverpool, la va sacando Nacional del fondo con la borda. Le queda la pelota a Liverpool otra vez. Voy con usted, Escribano. La fiesta en el Centenario, Escribano. Ya es una locura. Y ya al final no le importa la chuvia. La fiesta, canta, baila, grita, festeja con los jugadores. De la mano de Luis Suárez, toda la vuelta vamos a dar. Vale campeón. Se recuerda de Pañarol también. En fin, la tarde soñada para la Liga Nacional, que colmó no solamente hoy las palas, todas las localidades disponibles en el estadio Centenario, sino también recordar que en el partido clásico y en el partido contra la Nubia, como ya había logrado el campeonato de la oscura, colmó el gran paro central. La va llevando Nacional, que es el campeón uruguayo, gana 4 a 1, busca el quinto. La corre, busca la pelota de Lozano, no llega, rechaza a Liverpool. El rebote le queda a Ginela. Ginela tiró la pelota para Gigliotti. La pide dentro del área de Lozano, el pase al medio, se pasó de la pelota de Luis Suárez. La va sacando del fondo, Liverpool otra vez. Minuto 11, a 4 minutos Nacional de consagrarse, campeón uruguayo. La tiene la pelota Rivero, cambió la pelota para Rodríguez. Rodríguez para Pérez, Pérez tiró la pelota al medio para González. González tiró para Rivero, toca la pelota a Liverpool. Digno rival Liverpool, campeón del torneo Apertura. Nacional campeón del Clausura. Nacional campeón de la tabla anual. Nacional campeón uruguayo. Fábrica de Pastas Tito, la más tradicional de Rivera Chico. Ahora en el centro de nuestra ciudad. Ya no es necesario moverse a Rivera Chico para adquirir las tradicionales pastas de Fábrica de Pastas Tito. En la esquina de Uruguay, Carámbula. Fábrica de Pastas Tito, la tradicional de Rivera Chico. Ahora en el centro de nuestra ciudad. Alegría para Derli, Pacheco y la familia hincha de Nacional. Alegría para Jonathan Grillo, tal y campeón. Vamos Nacional, algunos mensajes. Suárez quiere rematar el arco, no puede. Le queda a Zavala, tiró el jugador de Liverpool. Ya no quiere ni caminar dentro de la cancha. Jugadores del equipo de Liverpool que ya se entregan y se nota claramente. El esfuerzo físico fue enorme. La cancha mojada. La lluvia, una dificultad enorme. Los arqueros han sido figuras al momento. Aunque Roser ha tenido pocas satisfacciones. El que más las tuvo fue Britos. Y eso demuestra que Nacional fue superior al equipo de Liverpool. Digno rival el equipo negra y azul. Campeón del torneo apertura. Pero Nacional se está quedando con el campeonato uruguayo. Nacional fue campeón de clausura. Nacional fue campeón de la tabla anual. Nacional es el campeón uruguayo. Y así despide Luis Suárez. Se va de la cancha Luis Suárez. Fue con usted, Escribano. Información. Información. Se va de la cancha Luis Suárez. Ingresa al colo Ramírez en Nacional. Aplaudido a rabiar Luis Suárez. Vamos Richard Pedroso con la información de las elecciones en Brasil. Con 53,36% de las urnas apuradas en Brasil. 50,23% para Bolsonaro. 49,77% de los votos para Lula. Que sigue cayendo y cayendo la votación del presidente Bolsonaro. Correcto. Por ahora el presidente es Bolsonaro. Pero la diferencia es mínima. Es poquísima. Hay muy poca diferencia entre Bolsonaro y Lula. Hasta este momento es un empate técnico. Pero con 53,36% de las urnas apuradas. Esto va a aumentar. Ataca Nacional la tiene Chigliotti dentro del área. La va a tirar para el colo Ramírez. Va a tirar. Saca la pelota de fondo Liverpool. 13 minutos, casi 14 ya del primer chico. Se abrazan, repeto, con el presidente de Nacional. Y el partido se sigue jugando. Pero ya festeja el banco de Nacional. Festeja el presidente de Nacional. Festeja Rebeto. Festeja Luis Suárez. La pelota la tiene Nacional. La va tocando la borda. La borda para Ginela. Ginela al medio. Va para Coelho. Paul de Cougo. Ley de ventaja. Va a terminar. 14 minutos. Vamos a terminar el partido. Minutos 15 y se termina. Centro al área. La saca Rodríguez a cualquier lado afuera. La sonrisa de oreja a oreja de Luis Suárez. Nacional es el campeón uruguayo. Siguen abrazando al presidente de Nacional. Luis Suárez que saluda a la hinchada. Luis Suárez que ya no está en la cancha. Pero toda la tensión para el nuevo tricolor lateral. Va a terminar el partido. Nacional será campeón uruguayo. Nacional campeón de la tabla anual. Nacional campeón del clausura. Nacional campeón uruguayo. Nacional, 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 nacional. Nacional campeón uruguayo. Título número 49 para el club nacional de fútbol. Nacional, nacional, campeón uruguayo escribano. Y sí, se dio la lógica. El ganador por remolición, por destrozo, como hoy tenemos que decir, pasó el trator de la tabla anual. Nacional aprovechó la ventaja deportiva. Y bueno, lo goleó 4 a 1 al equipo de Liverpool en la jornada de hoy. Obviamente que no hay 3 goles de diferencia entre Nacional y Liverpool. Pero los resultados son así y la marca. El tema que el Liverpool se descontroló buscándole el empate en el segundo pico en la larga y de ahí vinieron los goles. En definitiva, Pedro Nacional es un justo y merecido campeón uruguayo. Fue el mejor a lo largo de todo el año. Tenía el mejor plantel, a pesar de que el técnico no dio la talla para mí, pero termina siendo un justo y merecido campeón nacional. En este momento de felicidad, de Gloria Tricolor, le quiero mandar un beso al cielo y me acuerdo de mi niño, mi padrino, un poco al niño que... Saben lo original, a pesar de que el técnico no dio la ... Cám 15. Ciudad de la Flaminida de Lore Tricorte. Gracias.